Te van a enamorar. Te harán vibrar. Te harán cantar muy fuerte. Enamorar, vibrar, cantar muy fuerte. Radio Tiempo presenta Desde México, Río Roma. Río Roma y tú, juntos, cantando sus mejores canciones. Escucha tu Radio Tiempo 105.9 y gana tus boletas. Y gana tus boletas. Río Roma, domingo 4 de agosto. Teatro Universidad de Medellín. 5 de la tarde. Radio Tiempo, la radio de los mejores conciertos. Invita Sony Music. Radio Tiempo.